Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. Se piensa que una reserva territorial obviamente es una zona estratégica que hay que conservar, que hay que proteger y que hay que cuidar porque tiene recursos naturales, porque tiene vegetación, porque puede tener agua, flora y fauna. Pero, ¿debe ser protegida es la pregunta? ¿Cómo debe ser protegida? ¿A una reserva territorial qué leyes la regulan? Este es el tema del día de hoy y me da mucho gusto presentar en el estudio a Topilsin Contreras, Secretario de Desarrollo Sustentable. Topilsin, bienvenido, gracias. Hola Gina, es un placer estar aquí. Me da mucho gusto también presentar a Anuar González Cianci. Sí, él es el encargado de despacho de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Anuar, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, yo les pregunto a ambos, ¿cuál es la diferencia que hay entre una reserva territorial y quién la determinó, quién es el dueño de este espacio y cuál es la diferencia entre una zona protegida? Bueno, si quieres te platico más o menos. Las áreas protegidas o las áreas de reserva, a veces se les llama así, son espacios que tienen un valor ambiental importante, ya sea que sean zonas de recarga del manto acuífero, como aquí el Chichinauzin, pueden ser zonas donde tienes especies en peligro de extinción, especies en riesgo, zonas de valor escénico también, ¿no? Alguna montaña muy bella, un volcán, etcétera. Esas son las áreas de reserva, las áreas protegidas, que es muy diferente a la reserva territorial que tiene el Gobierno del Estado. La reserva territorial que tiene el Gobierno del Estado son terrenos de diferentes tamaños, algunos muy pequeñitos, otros más grandes, que son producto de la actividad del Gobierno, ¿no? Por ejemplo, cuando a los desarrollos se les da autorización, esto siempre se ha venido haciendo, ellos donan un porcentaje, el 10% de reserva. Pero viene Casas Geo y decide que va a tomar, no sé, 6 hectáreas y va a construir algo. ¿Qué porcentaje tiene que donar esta empresa? El 10% de lo que sea de ese... ¿Y para qué se usa eso? Ese normalmente se usa, ya sea para parte del equipamiento del mismo desarrollo, ya sea para que no hagan puras casas, sino para que hagan un parquecito, una zona verde, etcétera. Pero a veces eran donados al Gobierno del Estado también. O sea, esos son... ¿A veces? A veces. No necesariamente. No siempre, sí. Pero el Gobierno del Estado, digamos que tiene muchas de estas partecitas por los distintos desarrolladores, ¿correcto? Tiene terrenos por todo el Estado de diferentes tamaños. A ver, Anor. Bueno, técnicamente, en complemento a lo que ya comentaba muy bien el secretario, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, prevé en el artículo 93, en el cuarto, en la fracción 40, una definición técnica de lo que es una reserva territorial. Y precisamente tiene que ver con lo que comentaba el secretario, que son áreas de un centro de población dedicadas o pensadas para su crecimiento, conforme a los programas que hay al respecto. Es decir, muy distinto a una zona... Protegida. Exactamente. Que tiene que ver con la protección del ecosistema y la biodiversidad que existe en esa zona. Estas zonas están reservadas para el crecimiento propio de los centros de población. ¿Desde cuándo se definieron esta reserva territorial? ¿La tienen todos los estados? ¿Lo tienen nada más Morelos? ¿O cómo funciona? Sí, existe posibilidad por ley de establecer esa reserva territorial, hacerla. Es decir, convertir estos inmuebles en esa reserva pensada para el desarrollo de los centros de población. Y en ese sentido es muy importante que las autoridades competentes tengan la facilidad de ampliar esos espacios previstos para el crecimiento ordenado, sobre todo ordenado y programático, de los centros. En el caso de Morelos, desde el 2009 que se expidió la Ley de Ordenamiento Territorial, ya se prevé la regulación para este tipo de áreas, de zonas, perdón, de reservas territoriales. ¿Quiénes son las autoridades que en un momento dado tienen que ver en definir todo lo que tiene que ver con la reserva territorial? Bueno, tiene que ver la Comisión de Reservas Territoriales del Estado de Morelos, conocida como CERT por sus siglas, y la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Son quienes a través de unos dictámenes y el cumplimiento de su objeto pueden determinar, acrecentar o intercambiar esta reserva territorial. ¿Tenemos definida la reserva territorial de Morelos desde hace cuánto? ¿Cuánto tiempo? Mira, tenemos una serie de instrumentos de planeación territorial, muchísimos, desde hace muchos años, que son los planes de desarrollo urbano, donde se definen estas reservas territoriales. Ha evolucionado mucho la manera en cómo definimos las ciudades, las zonas metropolitanas, etcétera. Y esto ha ido cambiando. Estamos actualizando algunos de estos planes de desarrollo urbano, para que ajusten a otro instrumento de planeación muy importante que tenemos, que es el ordenamiento ecológico del territorio. Justamente ahorita estamos haciendo, junto con el CRIM de la UNAM, estamos haciendo el PEGROT, que es el plan de ordenamiento del territorio, que es diferente al ecológico. ¿Qué es lo que hace es definir estas zonas de reserva? Es todo el territorio. Es todo el territorio. Es todo el territorio de Morelos. Pero poniendo más énfasis en las zonas urbanas. Bien. El ordenamiento ecológico le pone más énfasis en las zonas de valor ambiental. Tiene mucho más control sobre las áreas naturales con valor ambiental y sobre las áreas productivas. Y el ordenamiento territorial que viene de ese dato tiene más énfasis en las zonas urbanas para poder nosotros establecer estrategias de crecimiento. Esta reserva, ¿hacia dónde debe crecer la ciudad? ¿Cómo contenemos este crecimiento anárquico? Hoy estamos haciendo un estudio integral, estamos por acabarlo, para poder definir esto y darle certeza a la gente de que no se van a hacer locuras, digamos, con el territorio. Normalmente se han hecho los planes de desarrollo urbano estatales y municipales. Y algunos intermunicipales, por ejemplo, para la zona de Tequesitengo, tenemos uno que involucra el puente de Isla y Ajojutla. Tenemos algunos parciales, digamos. Es la primera vez que se hace un análisis territorial completo y con el referente del ordenamiento ecológico que ya tenemos, que ya es ley, que ya fue decretado. Esto jurídicamente nos va a dar una gran ventaja, licenciado. Sí, efectivamente, al final da certeza jurídica. Para tanto los desarrolladores de grandes proyectos, como el ciudadano común y corriente que puede perfectamente identificar los alcances de su propiedad, dado caso a qué le permite el uso de suelo hacer o no hacer en su propiedad. Y contestando a la pregunta, yo creo que en complemento a lo que señalaba el secretario, pues no es un tema que a partir de cierta fecha se hizo la reserva, sino que es un proceso dinámico que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de la propia ciudad. Bien, yo les pregunto a ambos. A ver, el gobierno del estado actualmente es dueño de una reserva territorial y la pregunta es, ¿desde cuándo es dueño de esta reserva? Ya sabemos de cuál estamos hablando, la que en estos días se ha estado mencionando muchísimo y de manera, y ha sido duramente criticada. ¿Desde cuándo es dueño el estado de esta reserva? ¿Quién lo determinó? ¿Y qué puede hacer el estado con esta reserva? Bueno, es dueño a través del organismo público descentralizado que comentábamos, desde su creación, que fue creado por el Poder Legislativo a través de la emisión de un decreto que le dio la naturaleza al organismo público descentralizado, con las características de tener un patrimonio propio y una personalidad jurídica propia. Y sus fines están precisamente ceñidos a crear este tipo de reserva, en cumplimiento a la normativa que aplica, es decir, las leyes, la ley de ordenamiento, ley de bienes del estado, etc. Hay una serie de regulaciones que la SER tiene que ver y tiene que coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Sustentable y o con los centros agrarios. Los titulares de la tierra social también tienen un alto grado de coordinación con la SER. Sí, pero en respeto siempre de sus facultades que tienen como dueños de la tierra que constitucionalmente así está. Y estos terrenos no se manejan fuera de la ley. Estos terrenos tienen que cumplir con todo lo que dicta la ley del equilibrio ecológico, tendrán que responder a decretos de áreas protegidas. Es decir, si hay reserva en una área protegida, pues va a seguir siendo área protegida. No es que puedan hacer lo que quieran, ¿no? Esto tiene que cualquier desarrollo que se intentara hacer en uno de estos terrenos tiene que tener un estudio de impacto ambiental. Es decir, no están exentos de toda la normatividad vigente en materia ambiental. Con todo y que son del gobierno. Tienen que cumplir con todas las regulaciones. Como todos lo cumplen siempre. O sea, no pueden irse por la libre. Tiene que ceñirse a la normatividad vigente. Hace algunas semanas, hace algunos días, el Congreso del Estado autorizó al gobierno poder adquirir esta reserva territorial. ¿Esto qué implica? ¿Qué significa? Pero si me permiten, vamos a hacer una pausa que es muy breve y regresamos con ello. Hace algunos días, el Congreso del Estado le dio una autorización al gobierno del Estado para poder utilizar esta reserva, para poder venderla, subastarla, para hacer con ella lo que quisiera. Si esta reserva era ya del gobierno del Estado, ¿por qué tenía que pasar por el Congreso? ¿Y qué significa esta autorización del Congreso? Que ha levantado, lo tengo que decir, muchísimas suspicacias en la sociedad civil organizada. Bueno, es importante tener en consideración que la reforma que se publicó en el periódico oficial el 16 de marzo pasado, no solamente se ciñe en eso, es una reconfiguración, por llamarlo así, de las atribuciones que tiene la CERT, este organismo que comentábamos hace unos momentos, que es el encargado de la Reserva Territorial en el Estado. Se le facultó para poder ampliar esa gama de alcance que pudiera tener respecto del uso o aprovechamiento de la reserva, no solamente para vender, sino también para adquirir, es decir, mejorar esa reserva territorial. Y para eso se le da una cierta libertad, pero no es una libertad discriminada, abierta, que pueda hacer lo que quiera con esa reserva, sino que obliga a su órgano de control de gobierno, que es la Junta de Gobierno, a expedir una serie de lineamientos, para que a través de esos lineamientos se pueda enajenar o adquirir estos bienes inmuebles que van a constituir reserva o dejan de constituir reserva, o se tratan de aquellos que han dejado esa reserva y forman parte del patrimonio del organismo. Entonces, no es la única finalidad de esa iniciativa del señor gobernador, ni de la aprobación del Congreso, sino que se trata de modernizar al organismo público centralizado y permitirle ser un factor, ahora sí, de gran relevancia en este manejo de la reserva territorial y del crecimiento programado de las ciudades. ¿Qué fue el sí? Sí, es, mira, más o menos la filosofía, ¿no?, de cómo surgió esto. Tenemos un montón de terrenitos por todos lados, pequeñitos, 200 metros por aquí, 200 metros por allá. Realmente, como gobierno, no podemos hacer nada. Si estamos hablando de planeación metropolitana, es difícil que con todos esos terrenitos pulverizados por diferentes regiones del Estado, podamos nosotros consolidar un terreno que nos sirva, por ejemplo, para hacer un hospital o para establecer una, no sé, un área deportiva, etc. ¿Qué es lo que se busca con esto? Agilizar ese proceso, que la SER pueda, a lo mejor, vender todos esos pequeños terrenos para adquirir un terreno que nos sirva para alguna prioridad del gobierno o alguna prioridad que estemos trabajando en colaboración con algún municipio, etc. Para eso se busca simplemente agilizar este tema. ¿Por qué ha causado tanto suspicacios esto? ¿Qué si va a haber una subasta? ¿Qué si de repente van a empezar a hacer enormes desarrollos habitacionales? ¿Qué si se van a ir sobre las zonas verdes? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que lo que falta es la etapa que es lógica y consecuente de una reforma legal, que es en el siguiente plano, hacia abajo, desde una ley viene un reglamento. Y en este nivel reglamentario están los lineamientos. Todavía no se expiden. Una vez que se expidan, tal vez se puedan disipar estas dudas que han existido al respecto. ¿Por qué limitarían, por un lado, este actuar de una manera procedimental? Establecerían un cómo se va a hacer. Y pues también la ley exige, la reforma que se logró al decreto del hacer, también le exige a la Junta de Gobierno que en esos lineamientos establezcan mecanismos de transparencia, sobre todo rendición de cuentas, qué se va a hacer con el tema de la reserva, que se pueda enajenar, por así decirlo, pero también la que va a constituir. Entonces, creo que falta un segundo momento. Porque la reforma... Que tiene que venir, por supuesto. Está garantizado que tiene que venir. Y está en proceso. Bien. Ahora, ¿esta medida no afecta las reservas ecológicas? Sí, yo quería ahondar en eso. Urge que sepamos. No tiene nada que ver con eso. Mira, casi todo, por ejemplo, nuestras reservas prácticamente el 100% son terrenos ejidales o comunales, principalmente. Son de ellos, no tienen nada que ver con esto. O sea, nosotros, o sea, no vamos a vender los terrenos a las comunidades. No podríamos, no tenemos ni cómo, son de ellos. Ellos son los legítimos dueños y poseedores de los terrenos. No les afecta para nada esta modificación al funcionamiento del hacer. No tiene nada que ver con eso, en lo absoluto. O sea, esas son tierras que tienen propietarios. Nosotros no podemos ni quitar ni... Ni tocarlas. Es imposible tocar un terreno comunal. No sabes lo que cuesta cambiar la propiedad de un terreno comunal. No tiene que tener una expropiación y todo un proceso larguísimo. Lo que se prevé es potencializar las atribuciones o poderes que tiene un núcleo ejidal de desincorporar de sí mismo el régimen social, su propiedad, y que ellos se vean beneficiados. Lo que se pretende es también regularizar estos asentamientos irregulares que hay en centros inclusive de tierras sociales. Pero esa coordinación con los núcleos agrarios ya existía desde la creación de la SER. Sí, muchísimo tiempo. Está obligada la SER y mantenerla. Entonces, solamente se mejora, se potencializa. A ver, yo les pregunto a ambos. ¿Era indispensable esta medida que dio el Congreso del Estado? ¿Por qué y para qué? Pues, como lo dije... ¿O lo podríamos haber dejado como está? No, no, no. Es que tenemos que agilizar esto. Era muy tortuoso el poder entrar en estas cosas. Era un camino muy lento que no permite avanzar. Mira, gracias a esto vamos a poder nosotros por fin proteger el predio de los venados, que lleva a los ambientalistas 14 años queriendo conservarlo. La idea es hacer una permuta de otro terreno que tiene propiedad del gobierno con la gente que tiene el terreno de los venados y dedicar esas cinco hectáreas para el parque urbano más importante que va a tener. Que se requiere enormemente. Exactamente, vamos a poder con esto, por ejemplo, hacer una primera planta solar. Es lo que se busca. ¿Cómo le damos utilidad a esos terrenos que no podemos darles utilidad? De todos modos tenemos toda la demás normatividad, todas las demás cuestiones que estamos trabajando para la plantación territorial, para la protección de nuestras áreas naturales, que eso no lo vamos a dejar. Este gobierno, a diferencia de otros gobiernos, jamás ha autorizado un cambio de suelo de forestal a urbano. Ni lo haremos. Y no se va a hacer ahora. Hemos recuperado áreas, hemos recuperado áreas, cosa que ningún gobierno ha hecho. Los descal, 70 hectáreas recuperadas, eso no lo ha hecho nadie. Esa es la política de ese gobierno. El de tener la minera, la detuvimos nosotros. Eso lo vamos a seguir haciendo. Estamos protegiendo las áreas de valor ambiental y lo seguiremos haciendo. Esa es la política base del gobierno en lo ambiental. ¿Por qué vamos a cambiar ahora? No hay ninguna necesidad. ¿Y no hay riesgo de que jurídicamente esto cambie? No, hay una obligación de tener una congruencia en los niveles de planeación o programación de ordenamiento territorial y en el ordenamiento ecológico también, no solamente en el estrato municipal, estatal, sino también con la federación. Entonces, ese principio de seguir rigiendo va a seguir rigiendo. No se altera por una reforma al decreto de creación de un organismo descentralizado. Tiene que seguir habiendo idoneidad con los niveles diferentes que hay de planeación o de programación. Lo comentaba el secretario, hay programas de ordenamiento municipales que tienen que tener congruencia con un programa estatal y a su vez con un programa federal, tanto en el área de ordenamiento territorial como ecológico. Si cambia el sexenio no pasa nada. No, porque esto es un sistema de planeación democrática constitucionalmente reconocido. Mira, si hay algo en lo que hemos sido cuidadosos en esto, en algunos estados, te voy a decir, tienen el ordenamiento ecológico que lo maneja la Secretaría de Medio Ambiente y tienen el ordenamiento territorial que lo maneja obras públicas y no coinciden. Pues no, no puede coincidir, hay intereses totalmente encontrados. Pero nosotros manejamos los dos temas, nosotros manejamos los dos temas y por supuesto que coinciden. Todo lo que hemos estado trabajando es precisamente para dar esta certeza, tienen que coincidir, por supuesto. Toda la estructura de la Secretaría, la integración misma de la Secretaría fue con ese sentido, de poner orden y lo hemos hecho. ¿Por qué íbamos a cambiar ahora? Al contrario, lo que queremos es blindar esto para que trascienda, ya lo decía Anuar, a las siguientes administraciones. Todo esto lo estamos haciendo con planeación participativa y son los mismos ciudadanos los que van a defender estas políticas que hemos establecido, porque es para el bien de ellos. Bien, y queda ya en el Estado. Yo les quería preguntar, ¿viene una licitación, viene una subasta, decía el gobernador, de estos terrenos? ¿Para qué se van a usar? ¿Cómo va a ser este proceso? Pero si me permiten, tenemos una segunda pausa y regresamos con este tema. Bueno, se anuncia, se anuncia que viene una subasta, que viene una licitación de esta reserva territorial. Da un poco de suspicacia, ¿no? Pues el proceso... ¿Hirienda nada más o...? Un proceso de subasta es legalmente reconocido, inclusive para el tema de las reservas. Desde el 2009 está en la ley, en su artículo 103, que la Comisión de Reservas Territoriales podría hacerlo para aquellos bienes inmuebles que no puedan ser considerados como reserva territorial o dejen de cumplir con esa expectativa. Según un dictamen de la Secretaría y previa autorización de la Junta de Gobierno, se pueden ofertar a particulares mediante subasta. Esta es una redacción desde el 2009. Con relación a los tiempos de la reforma reciente del 16 de marzo, es importante señalar que el gobernador envió al Congreso del Estado la iniciativa el 26 de junio del 2015. Y fue hasta el 1 de febrero del 2017 que solicitó que se calificara como preferente porque no había transitado en el Congreso. Y por eso se dio su aprobación el 7 de marzo de este año y su publicación el 16 de marzo. Entonces, no es un tema de que haya salido inmediato. Sí, no fue improvisado. Tiene un ratito en el análisis, en la discusión y en el seno del Congreso. Ok, pero esta licitación va a ser para que lleguen grupos inmobiliarios, para hacer vivienda, para que lleguen fábricas, para que llegue a qué. Que esto es lo que uno piensa un poquito, ¿no? Es que no necesariamente. Es que ya viendo los terrenos, porque a raíz de que sale el decreto, nos hemos puesto a revisar la reserva que tenemos. Y muchos son muy chiquitos. Son terrenos que a lo mejor, por decirte algo, en Cocoyoc, hay terrenitos que están separados unos de otros. Eso a lo mejor no le va a interesar a alguien en una subasta, comprarlos todos. Le interesaría más bien a alguien... Particulares. El mismo que vive ahí a un lado para ampliar su casa. Claro. Pero lo que tenemos que hacer es un proceso público para que se vea que no estamos beneficiando a nuestros amigos de quién sabe quién. ¿Y cómo van a poner el precio? ¿A vigencia actual con un precio especial? Hay una Comisión Estatal de Avaluos de Bienes y Muebles. Los lineamientos resolverán muchos de esas dudas. El reglamento del que planteaba. Exactamente. Lo que está a cargo de la Junta de Gobierno, la SER, en esos lineamientos se establecerán, se tienen que establecer toda esta serie de previsiones. Y la Ley General de Bienes establece que hay una Comisión Estatal que se dedica a la evaluación de bienes y establecen los precios. Y ahora, los recursos que se obtengan de estos terrenitos, por ejemplo, serían para comprar reserva. Así es. Tenemos que tener reserva para que nos sirva. Esos terrenitos no nos sirven. Terrenos grandes, enormes. Sí, para algo que sea necesario. Como te decía, un hospital o algo así. ¿Y cómo van a evitar el uso, el abuso y la especulación con estos terrenos? Te ganó la risa. Hay órganos o mecanismos de control ya internamente por ser un descentralizado. La SER tiene una comisaría pública que revisa su actuar. Tiene una Junta de Gobierno que es el máximo órgano, que también es un mecanismo de control. Y además establecerán en esos lineamientos los mecanismos correspondientes para que haya transparencia y se eviten. Porque, como bien comentaba el secretario, no se puede hacer a un lado la demás normativa. Y entonces no es quien quiera, donde quiera, sino hay que hacer coincidir una serie de factores que se prevén y regulan pues claramente por las normas. ¿Y esto se va a lograr a tiempo? Porque, bueno, llevamos cuatro años de gobierno. Y es una medida importantísima. ¿Nos va a alcanzar el tiempo para esto? Yo creo que sí. Habrá manera de expedir esos lineamientos a la brevedad posible. Pero más allá de eso, también, pues no se trata de, entre comillas, acabar con la reserva y comprar una nueva, sino precisamente administrar mejor la que existe. Y sentadas esas bases, pues van a servir para esta administración y las futuras. Administrar, crecer la reserva, regularizar esta reserva, ponerle lineamientos a la reserva. ¿Por ahí va? Por ahí va. ¿Se puede, Topil? Sí, claro que se puede. O sea, se puede. Se tiene que hacer. Lo terrible es que no se haya hecho, ¿no? O sea, ha costado trabajo, pero ya estamos en el proceso para sacarlo adelante, ¿no? Bien, otra pregunta. ¿Cómo van a evitar que quienes compren estos predios respeten los usos de suelo? Pues eso nos toca a nosotros. Y eso lo venimos haciendo siempre. Acabo de tener una reunión con desarrolladores. Hemos estado revisando la reserva territorial que tienen los desarrolladores. De hecho, cuando publicamos el ordenamiento ecológico del territorio, los desarrolladores perdieron como el 12% de la reserva que ya tenían comprada. ¿Por qué la perdieron? Pues porque ya no era compatible con lo que el uso del suelo que se establece en el ordenamiento ecológico viene. O sea, estaban muy acostumbrados a comprar reserva muy barata, a veces en zonas que eran zonas inundables o zonas que tienen valor ambiental, y el ordenamiento se los prohíbe, pues ya la perdieron y ya. Pero en lugar de perdernos, estamos trabajando con ellos. Llevamos más de un año trabajando con ellos en un proyecto para cambiar esta idea. Es decir, en lugar de que vayan y compren terrenos por ahí donde se les ocurra, aquí está el mapa. Es decir, ¿ya no se va a poder comprar terrenos donde se les ocurra o todavía lo van a poder seguir haciendo? Lo pueden comprar, pero no lo van a poder desarrollar. De hecho, ya no los dejamos. Eso ya tiene más de un año que donde... Tendrán que ir a la reserva. Tienen que ir a los lugares donde se establece que el uso del suelo es compatible con lo que quieren hacer. Y ese freno lo pusimos hace dos años. Pero hemos estado trabajando con ellos. Y no solo nosotros, sino la Secretaría de Economía. Hemos estado juntos en todo este proceso, en una dinámica de trabajo, la verdad, muy interesante con los desarrolladores. En lugar de verlos como enemigos, nos hemos sentado y hemos discutido proyecto por proyecto. Todos los martes, durante todo un año, tuvimos reuniones en la tarde para analizar los proyectos. Y ellos ya cambiaron, ya se cambió el chip. Ya no se puede hacer lo que sea donde sea. Ya pusimos orden en ese tema. Se acabó el desorden. Y eso es para bien de los mismos desarrolladores. O sea, los inversionistas invierten más donde hay más seguridad sobre el uso del suelo. Porque si tú haces un desarrollo muy bonito, pero el gobierno no pone orden, al rato te ponen a un lado una fábrica o un rastro. Y entonces eso le resta plusvalía a ese terreno. Pero cuando ellos ven orden, les gusta el orden. Y por eso están llegando las inversiones. ¿Por qué hemos puesto orden? Se quejan porque les ponemos muchas restricciones. Pero entre más restricciones les pones, ven que hay más orden y por eso están llegando tantas inversiones. A los inversionistas, a los buenos inversionistas, les gustan los lugares con orden. Bueno, ¿y cómo se garantiza que quienes compren estos terrenos respeten el uso del suelo? Pues es una normativa que aplica con o sin reforma. La reforma, el hacer, no impacta en el cumplimiento de esa disposición que tiene que ver con el ordenamiento territorial y ecológico, que le toca a la Secretaría revisar. Y en ese sentido, no solamente la reserva territorial del Estado, sino cualquier propiedad tiene que ceñirse a esos usos. No se pueden cambiar. No se pueden cambiar. Eso están definidos en los ordenamientos, pero también en los planes de desarrollo urbano. Y próximamente en el programa estatal de ordenamiento territorial. Entonces, ahí es donde se define qué es lo que se puede hacer en los diferentes terrenos del Estado de acuerdo a su vocación. Bien, pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en Reporte en Punto. Y gracias por explicarnos este tema que estaba un poco confuso. Gracias a ti, Gina. Muchísimas gracias. Y sobre todo, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Gracias. Gracias.